Me llamo Miguel Nolay, viajero con silla de ruedas, y en esta vídeo guía iremos en handbike y pondremos cara de ano relajado. Estamos en Zaragoza y ahora mismo estamos atravesando uno de los puentes que actualizan el Ebro. Ya veis, por allí tenemos la pasarela del voluntariado que la cogeremos ahora. Y aquí, a mi derecha, el Ebro, el Pilar. ¡Una maravilla! Hoy no me voy a caer. El Ebro es una constante en mi vida. Me encanta, me inspira. Volvemos a cruzar de nuevo el Ebro, desde la margen izquierda a la margen derecha. Y bueno, la verdad que las pistas son una maravilla. Pero ahora vamos por la margen derecha del río, ya camino de casa, y aguas arriba. Estaréis viendo ahí delante de mí el pabellón puente de la Expo. Y allí, a mi derecha, están los antiguos terrenos de la Expo. Ahora sí que podéis ver el río perfectamente. Seguimos en la margen derecha del río, aguas arriba. Y este puente que tenéis aquí, es el puente del tercer milenio. Ya allá al fondo, se ve el carril bici. Ya estamos en el carril bici. En total, calculo que haremos hoy, casi 40 kilómetros. Con la handbike attitude, practicando handbike y haciendo gestiones por Zaragoza, que se estaba de maravilla. ¿Cómo no voy a estar enamorado del Ebro con estas vistas? Tan inspiradoras. Me gusta ser como el agua. Que puede con todo, que tira con todo. Que no tiene barreras ni tiene fronteras. El Ebro, el agua, yo. Estas vistas, ahí está el Ebro, las vamos a llevar durante un poquito más de un kilómetro. Llevo el aire a la contra. El cierto, que tenemos aquí en Zaragoza, así que es complicado. Lo cierto es que el paseo es una maravilla. Nos despedimos del río y vamos a hacer una bajadita. Que si no se conoce, acojona un poco. Pero ya veréis. Hay que hacerla tirando de freno. ¿Preparados? Ahí vamos. Hay que tirar de freno. Porque además vamos a parar una carretera. Que pueden venir coches. Por la izquierda lejos vienen. Por la derecha no viene nadie. Bueno amigos, estamos llegando al puente. Probablemente no me vais a escuchar. Perdón por el movimiento. Pero tengo que usar las dos manos. Y vamos a poner tope de asistencia. Pero con un piñón rápido. Ya veréis. Ahora llevamos toda la asistencia que permite la jamai. Y en principio, pues eso. Que voy a necesitar las dos manos. Pero no tendremos mayores problemas para subir. Ya veis. Parece menos de lo que es. Es muy larga. Y yo creo que tendrá. Pues un 13. Un 12 o un 13%. Ahora llegamos al puente. Y ya podemos quitar la asistencia. Y cortar los baches que hay. Y bajar muy despacito. Porque tenemos aire a la contra. Es cierto. Y es peligroso. Disfrutad conmigo. Estamos bajando el segundo puente. Y la verdad es que las pistas son espectaculares. Sencillamente espectaculares. Estoy tirando de freno. Porque con el aire lateral. Pronto lateral. Es muy peligroso. Porque además por aquí vienen coches. Y a mí me gusta. Aunque tenga todos los derechos. Que me pertenezcan. Para mí es importante la vida. Y si tengo que ceder. Pues cedo. Sin más problema. Es cuestión de educación. Bueno, mirad. Y aquí. Y aquí paramos de momento. Vamos por toda la huerta. Son aproximadamente unos 9 o 10 kilómetros. Los que tengo a esta casa. No sé si lo llegáis a ver. Yo creo que os lo tapa el sol. Pero ya marca 27 kilómetros y medio. Así que sí. Serán 37, 38. Mirad. Esta es una de las partes que más me gustan. Este árbol. Ya veis que vamos por una campina. Y hay que tener cuidado a los baches. Vale. Voy a cocerlo con las dos manos. Porque si no, no sé si lo veis aquí delante. Pero hay unos baches complicados con una handbike. Con una bicicleta estándar no. Porque levantan el culete. Y no hay mayor problema. Pero primero, yo no lo levanto. Y en segundo lugar, las tres ruedas desequilibran mucho. Bueno, ya veis. Precioso. Gracias a todos por acompañarme. ¡Cómo mola! Puedes seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!